¡Holi! El 19 de agosto fue mi cumpleaños y como sabréis, manda la tradición es una tradición que me he inventado ahora voy a recomendaros libros por mi cumpleaños ¿Por qué? Porque si os pidiese que me regalaseis cosas, pues me sentiría yo mal porque como... ¿Por qué le vais a dar dinero a alguien en internet? Así que lo que voy a hacer yo es recomendaros libros a vosotros porque me encanta cuando me dejáis en redes sociales lo de me he leído este libro por ti, para mí me da una sensacióncica así agradable por el cuerpo y es el mejor de los regalos que me podríais dar aparte del patrio Empecemos The Inke Person, La canción del posadero, de Peter S. Beagle Peter S. Beagle es el mismo autor de El último unicornio, de las unicorns obra clasicazada, en plan de si no te has leído este libro, pues mal, bofetadas que yo no me lo he leído, pero me he leído este libro ¿Cómo lo definiría? A ver, es una historia que realmente no importa la historia es una historia que hay que paladear hay libros que son de la, 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 pasapáginas y hay libros que son de, madre mía, léetelo con calmita y seguro que la próxima vez que te lo leas vas a pillar más cositas es un libro sobre gente que tiene secretos y que te los va contando a su ritmo es muy difícil de describir este libro porque podríamos describirlo como tres personajes o cuatro personajes se va contando en plan novela río pues hay un mago, ¿no? y son, pues, son, son aprendices de ese mago, ¿no? y hay otro, pues, un mago malo y ese mago malo y el mago bueno, pues, se pelean y, pues, hay que resolver toda esta situación pero da igual de qué va esta historia porque lo importante son las voces de los personajes están tan bien escritos voy a utilizar en este vídeo mucho la palabra prosa porque la prosa de este libro es fantástica puedes ver quién es un muchacho completamente inexperto en el mundo una maga de mediana edad que está ya pasada de todo que todo es... esta historia que me está pasando ahora me recuerda a las 27 luchas que he tenido tal y estoy cansada hay otro personaje también de mediana edad que ha tenido una vida muy turbulenta y esconde cosas y ya te irás enterando y hay un zorro un zorro mágico un zorro que sabes que es un zorro por como está escrito todo y como ¡ah! ¡ah! ¡ardilla! ¡ardilla! está muy chulo hay movidas de género hay movidas poliamorosas hay... es de estos libros que no te juzgan que es en plan un señor mayor contándote una historia de ya lo entenderás cuando seas mayor que esto te choca ya... está muy 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 chulo lo recomiendo a todo el mundo a todo Dios leérselo leérselo muy fuertemente con la fuerza de mil soles The Stars and Legion las estrellas son legión o lesbianas en el espacio una crítica que le hicieron en internet que es como ¡ah! ¡lesbianas en el espacio! y ella dijo ¿ah sí? sobre cubierta del libro que se llama La lesbiana en el espacio tocotó después de haber conocido a Cameron Harley en persona a 5 metros la tenía un momento pegote de ¡oh! ¡estado en el Celsius con Cameron Harley! ha sido un ejemplo bellísimo de como una persona que es maja que está riendo todo el rato que es como ¡ay! ¡por favor! ¿qué maja es? después las cosas que escribe son viscerales persona maja a la que le han pasado muchas cosas en la vida y se nota literalmente utilizaría el término visceral para describir este libro porque es biopunk space opera de... todo pringoso una legión de planetas que están vivos y tienen gente que vive dentro que son todos mujeres y escenas así muy... es que es pringoso es un libro pringoso y está tan bien escrito que tú dices como ¡madre mía! ¿qué cosas más? ¡ah! me quiero duchar y me atrapó de esto de hacerme estar pensando en el libro durante el... no sé cuánto tardé en leérmelo una semana o así porque quería que me durase y estuve pensando todo el rato en ese libro porque está muy guay es una construcción del mundo increíble la trama a lo mejor es un poquito simple son dos subtramas si no me equivoco que van así entrelazándose pero lo importante de nuevo es cómo te lo está contando y el mundo que se crea a ver esto es un poquito meterme en fangal porque no hay que comparar nunca autores pero si te has leído Transcrepucular y te has quedado con ganas de más esto la historia es una historia de mujeres en el espacio viviendo sus dramas personales juegos de poder y tal pero después te está hablando realmente te está hablando de imperialismo colonialismo capitalismo patriarcado relaciones tóxicas de poder muy tochas un poquito how punk incluso pese a ser lo de la sangraza y las vísceras y el te deja con buen gusto después pensé en hacer un vídeo de reseña solo de este libro pero es que no me veo capaz no me veo digno de reseñar esto muy recomendado el siguiente es un libro que me acabo de leer de hecho es el último que me acabo de leer The Calculating Stars de Mary Robinette Cowell madre mía todavía no está en español pero debería estarlo muy fuertemente para que lo leyerais yo me lo he leído en la edición audiolibro leída por la misma Mary Robinette Cowell que ella narra audiolibros como su otro trabajo lanzándolo muy rápidamente comparaciones con el tónico de Batman contado por desde el punto de vista de las mujeres la manera de meterte en la historia de la serie de Call the Me Wife llama la matrona sí la historia es de las mujeres que estuvieron participando en la guerra porque hubo mujeres que participaron como pilotos en la guerra pero que después de la pues ahhh después de la guerra pues ala vuelta a casa si te has visto The Bletchley Circle o si no me equivoco se llama Hidden Figures esto es las mujeres que trabajaron después de la guerra mundial si hubiesen podido seguir haciendo lo suyo y mola muchísimo la autora ha ido a la NASA a hablar con astronautas se ha empapado de toda la información posible de cosas sobre la época si habéis leído sus libros como Shades of Nodden Honey sabéis que ella escribe como si fuese la mismísima Jane Austen porque se hace un trabajo de la leche detrás de investigación sobre cómo escribir ya lo he dicho suficiente leeros el libro porque mola muchísimo The Craft mola muchísimo cómo está escrito el libro y la historia es bonita y te deja con la sensación fica en la patata y justo el día 22 de agosto ha salido el segundo yo ya lo tengo ahí bajado let's go siguiente libro Micosis de Enerio Dima Micosis es un libro muy del molar la conozco en Twitter de una persona a la que he tocado y está muy guay eso de poder leer libros de gente con la que tienes trato personal soy muy feliz es una novela corta y habla de salud mental y zombies pero no son zombies es salud mental y es un libro que está muy bien escrito de verdad muy bien escrito cuando yo leo literatura en español me pasa como gajes del oficio de haber estado estudiando tantos años literatura inglesa muchas veces noto que la persona ha leído un mogollón de libros en inglés porque hay estructuras enteras a manera de contarlo manera de narrar que dices esto no es español y esto sí es español esto es un libro escrito muy guay y es una manera de tocar la salud mental francamente sorprendente de hecho está tan bien contada que a mí me ha hecho revivir episodios míos chungos de salud mental así que supongo que dejaré una especie de trigger warning o tal en plan aviso que es una lectura dura pero a mí me ha servido como un catalizador de algunas cosas mías y sí de salud mental chunga a salud mental buena de Goblin Emperor que bonito es de Katherine Addison es uno de esos libros que voy sé que voy a releer muchísimo 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 este libro es el bien es el amor es bonito y si os parece mal quedamos en la calle y nos pegamos porque yo defiendo este libro I with love es un ejemplo bellísimo de lo del hot punk la historia es simple es la historia de un protagonista que no quiere ser el emperador la línea de sucesión está bastante lejos y pasa una movida y es como potato cao emperador y le meten en todas las tramas palaciegas que no conoce porque se ha criado a tomar por saco de la corte es una buena persona reaccionando a cosas rodeado de gente manipuladora y uno pensaría que esto es pues la típica historia pero es que de nuevo es como está contado está contado desde el punto de vista bonito es agradable de leer es lo de pero ¿cómo se atreve el emperador a desafiar todo? y el emperador es como pues así si tengo muchísimas cosas y se las doy a estos que son pobres oh 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 de verdad leedlo muy fuertemente si alguno de estos libros os ha llamado yo os llamo este libro o sea os lo meto os agarro de la oreja y os lo meto porque es muy bonito hay gente a la que no le va a gustar porque es como ay es que es el buenismo pues sí bastante historias terribles hay en el mundo como para ver una historia que es bonica y de nuevo salud mental salud mental porque el pobre señor se agobia muchísimo y está agobiadísimo en la vida recomiendo muy fuertemente ver una historia y un señor agobió haciendo cosas buenas de una historia bonica pasamos a una historia digamos aséptica porque esto es ciencia ficción más estándar más de toda la vida Children of Time de Adrian Tchaikovsky son sociedades humanas dentro de muchísimos muchísimos años que ya se han olvidado básicamente de lo que era el pasado de la tierra cataclismo otra vez se les ha olvidado el pasado de la tierra con lo cual son sociedades humanas alienígenas prácticamente y además le añadimos alienígenas de verdad ahí no voy a contar por los spoilers porque sucede pero hay arañas inteligentes yo soy una persona que tiene mucha mucha aracnofobia se puede ver en un vídeo pese a que son arañas no me ha dado nada de porque están muy bien escritas y son de verdad merece la pena muchísimo leerlo porque es ver muchas mentalidades no humanas como funcionan tanto humanos que no son humanos como arañas que no son humanas y toda la sí en los ratos en los que no estaba leyendo estaba pensando en el libro sé que hay más libros de la saga pero no los he leído todavía porque ya es de esto que me ha dejado ay uy todos los libros que están diciendo son muy de buena gente y de uñoñería olete el señor Tchaikovsky porque es como boom cinismo siguiendo con cinismo Thripper's Dead de Max Gladstone este libro me ha flipado por la prosa de nuevo esto está muy bien escrito en mis estanterías de Goodreads tengo una sección que es libros que me hacen escribir bien y este es uno de ellos porque es que se puede analizar cada frase y cada frase funciona boom 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 está bien escrito que es un mundo steampunk que funciona a base de dioses y una historia original no es la típica cosa de lugares comunes que te has leído mil veces y tal a no ser que hayas leído toda la ciencia ficción del mundo vas a encontrar cosas aquí que te van a chocar porque es la manera que tiene de explicar cómo funcionan los dioses la manera que tiene de explicar cómo funciona la magia las sociedades mágicas con unos trasfondos bastante chungos que no te cuentan estos son varios libros seguidos y tal yo supongo que ya se irá viendo más el trasfondo pero no te hace lo de página 1 te presento el enigma página 3 aquí te suelto todo el infodam no, tú te tienes que ir construyendo la historia según te la va contando tiene una protagonista mujer increíblemente bien escrita es una abogada mágica ¿vale? son abogados mágicos y te trabajan para imaginaos el concepto de bufetes de magos merece la pena muchísimo que lo lees también yo lo siento es que todos los libros que he ido leyendo este año son muy chulos y además el señor Max Glaston por internet también es muy gracioso seguidle en Twitter yo que sí y de nuevo esto lo recomiendo cada dos o tres vídeos que hago de recomendaciones pero es que Every Heart a Doorway de Son of the Wire que guay está cuando hice el vídeo a principios de año lo dejo también por aquí sobre ella pues me lo releí y es una de estas cosas de paladearlo lo bien que está escrito me gusta muy bien es cortico es guay es bajonero y a la vez te deja con buena sensación cica no voy a hablar más del libro porque creo que ya es el tercer vídeo o el cuarto en el que hablo de ello pero leéroslo muy fuertemente Seanan Maguire además en los premios Hugo ha estado con este vestido y es como ole tus narices Seanan Maguire foto de vestido calabaza del mal y acabo con una recomendación peculiar Imager de L.E.Modesy.junior es un libro aburrido y no sé por qué lo estoy recomendando es un libro aburrido en el buen sentido imaginaos un libro escrito en la era de Dickens con la forma de escribir de la era de Dickens pero en un universo paralelo pero puedes reconocer cosas como los ingleses los genoveses alemanes y la historia es la de un señor poco apasionado que es artista pero no es artista en plan de el arte sino que es más bien un artesano que se dedica pues a pintar cosas porque es la profesión a la que le han enseñado desde chico y llega un momento X que es como protagonista yo hará wizard o me voy a hacer mago y es como contarte la historia de un notario de verdad es que es como señor poco apasionante le pasa una cosa apasionante y te la cuenta de manera poco apasionada hay escenas de acción porque llega un momento en el que el señor se hace el equivalente a un policía mago y te está contando lo que comes como si fuese un diario prácticamente como lunes martes estuve leyéndolo sin parar no podía dejar de leer ese libro a la vez que decía pero si es aburrido pero no podía dejar de leerlo aparentemente este es un autor que escribe 200.000 millones de libros al año es como una especie de Brandon Sanderson muñecas de titanio y por lo visto sus libros son muy similares pero como yo no me he leído nada de él me he leído de momento los dos primeros y dije voy a parar porque hay que ver si es una droga o algo porque es que no lo estoy disfrutando pero no puedo dejar de leerlo yo lo describiría como ver un vídeo de un perrete mayor sentándose en un sofá que no hace nada es como y tú dices como que majo pues es lo mismo es agradable de leer te cuenta detalles muy buenos sobre cómo está hecha la sociedad en la que viven la comida que come por ejemplo es una comida muy grasienta es una época en la que no se ha inventado la dietética con lo cual comes panceta de cerdo con bacon con grasa con tal porque es lo que se come no es malo para el cuerpo porque no se ha inventado todavía y tiene una ética muy gris de pues somos una familia rica ¿no? pues así que pues si la gente está de aquí pues está amenazando nuestro negocio y tal pues bueno pues tendremos que hacer cosas como pues asesinarles y eso el protagonista es una persona que es buena gente pero no se plantea lo de que no hombre matar pues bueno pues matar lo suyo y aún así no es una cosa que dices tú como que cruel juego de tronos no es completamente desapasionado el hecho de que tenga para hablar de este libro tanto debería decirme algo pero no sé qué es os recomiendo muy fuertemente este libro aburrido y hasta aquí mis recomendaciones del cumpleaños esperemos que esto sea una tradición que siga durante muchísimos años y lo dijo el último año que seguía YouTube vivo y ahora de repente tengo que ponerme da igual y como de nuevo ha sido mi cumpleaños pues si queréis recomendadme cosas recomendadmelas pero soy una persona muy especial para las recomendaciones de libros cada vez que me decís oh pues léete este no me lo voy a leer y si alguien me dice pues no te leas tal porque es muy malo me lo voy a leer así que recomendadme libros que vosotros pensaríais que a mí no me iban a gustar de fin de ficción y fantasía sobre todo a ver qué sale y gracias y hay un plano nuevo como veis la estantería la he movido para allá por movidas de tener que leer espacio vital y se pueden ver cosas como pues mi flauta así que como cosa de para finales sorprendentes pues normalmente suelo acabar mis vídeos así pues chocantes así que he pensado que siendo mi cumpleaños os podría tocar algo así que os toco las narices con este final sorprendente